¡Suscríbete! de esta gran casa periodística de la capital de la montaña fundada por Fernando Gómez Martínez y la efeméride de este domingo 7 de febrero corresponde al cantante mexicano Manuel Mijares cumplirá 63 años de edad, él fue esposo de la otra de las cantantes más importantes de balada como Lucerito canciones como Soldado del Amor, El Privilegio de Amar y Por Amarnos Más, entre otras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!